Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, distinguidas autoridades que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, bienvenidos. Saludarlas y felicitarlas por la disposición y por la responsabilidad asumida en esta mañana. El Perú está atento del desarrollo de esta mesa, una mesa de trabajo mirando al país, mirando a sus necesidades, mirando a sus urgencias. Queda entonces desde cada uno de los espacios a los cuales estamos comprometidos, entendiendo que si no trabajamos en equipo, poco o nada será la respuesta que el Perú necesita. Muchas veces asumimos compromisos en forma aislada y son estos los resultados que tenemos en el país. El alto índice de inseguridad, los problemas donde la sensación por parte de la población de que no hay presencia del Estado, no hay presencia de autoridades, no solamente lo percibe el adulto, lo percibe el niño, lo percibe el estudiante, lo percibe cada uno de los ciudadanos. Tenemos un problema más allá de la inseguridad ciudadana, un problema también que se suma más que todo en el país, en nuestro país, en comparación a otros países, el tema migratorio. Tenemos un número considerable de ciudadanos que vienen más que todo de la remana República de Venezuela. Calculamos nosotros un millón 600 mil venezolanos en el país, que de alguna u otra forma nosotros, igual que el derecho que le asiste a cada ciudadano en cualquier país, de entrar y salir a otros países por razones de estudio, por razones de trabajo, pero en nuestro país pasa lo contrario. Entonces, habrá que tomar medidas por ese lado también y esperemos de que al final aterricemos en cosas concretas y le demos un mensaje positivo, un mensaje comprometido al país. Bienvenidos una vez más y, bueno, corresponde a nuestro Premier conducir la agenda y desarrollarla con participación activa de cada uno de ustedes. Bienvenidos, muy buenos días. Premier, ministros, dignas autoridades, muchísimas gracias por haber asumido con responsabilidad esto. Bueno, mil disculpas por haberme dejado unos minutos, la función y el deber me llama para cumplir con el país parte de la agenda. Y qué bien que hayamos tomado en el marco de la unidad como autoridades, y creo que para eso estamos acá. Yo veía a manera de una conclusión que mientras en el Perú se delinque todos los días en las calles, con tristeza tenemos que decir una realidad de que el CONACEC nos reunimos una vez al año. Entonces, creo que hay que asumir con mayor firmeza esta responsabilidad, bajar esta sensación que tiene la población, pero también con hechos concretos. Todas las autoridades, miremoslo al país, y creo que en ese marco no debemos cederle un centímetro ya a la delincuencia. Y qué bien que se hayan determinado por qué se han alargado estos procesos, y más bien en la medida cómo podemos llevar a cabo, no solamente en Trujillo, sino que también se haga un cronograma. Por ejemplo, esta vez corresponde al norte, en lo sucesivo podemos hacerlo en el sur, en el centro, en el oriente del país, y en forma permanente. También necesitamos hacer un cronograma ya un poco más comprometido, más cercano con la población. Y que participen en el resto también. Yo creo que dentro de las conclusiones se está convocando a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a otras entidades, y a otras personas que también tienen experiencia y que han pasado por estos compromisos con el país. Creo que con este trabajo vamos a ver de que la población también, muchas veces, cuando he dicho yo no quiero, toman al delincuente y no quieren entregar a la policía, no quieren que vaya al juzgado, y se han atrevido muchas veces a hacer justicia con sus propias manos. Entonces, yo creo que en la medida que trabajemos juntos vamos a elevar el nivel también de confianza que tengamos como Estado ante la población, porque claro, está ante la población misma, y eso lo corroboran algunos medios de comunicación, el nivel de aceptación que tienen nuestras instituciones ante el Estado. Necesitamos respuestas concretas como la que hoy, el día de hoy, se han aterrizado y nos hemos comprometido. Muchas gracias, levantamos nuestra reunión, entendiendo de que háganlo siempre, este es su casa. Muchas gracias, muy buenos días.